El I-Festival Cartagena se convierte de nuevo en el escenario de las ideas y las letras. Este año nos deleitará Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía, la actriz española Emma Suárez, el cantante Draco Rosa, el escritor inglés Hanif Kureishi y el cantante cubano Pablito Calvo, entre otros. Patrocina Pinturas Tito Pavón.